Hola, yo soy Ana Galena y me encantan las flores. En esta ocasión estamos en el rancho Zen Grow en Baja California, donde cultivan vegetales orgánicos y además cultivan flores comestibles. Me emocioné tanto en esta visita que he aprovechado para cortar algunas flores y de paso crear este hermoso arreglo de flores silvestre para centro de mesa. En otro de mis videos puedes ver mi visita a este maravilloso lugar. Quédate conmigo para ver el proceso de este hermoso arreglo de flores. Ok, anduve cortando un poco de florecitas que me fui encontrando y también algunas verduras, ¿verdad? Entonces voy a comenzar haciendo un pequeño centro de mesa. Voy a acompañarme con un poco de alambre de gallinero para darle soporte a las flores. Como son flores silvestres, pues vamos a ir viendo en realidad cómo se acomodan. Esto va a ser mucho de ir completamente trabajando con las flores. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Más o menos tengo una idea de lo que quiero, pero como ya han visto a lo largo de todos mis videos, va saliendo el arreglo de flores conforme lo voy haciendo. Entonces comenzamos. El alambre de pollo lo medio envolvemos para que entre. No importa si queda un poco levantadito, lo que queremos es que quede fijo para darle soporte a las flores. Y lo voy a asegurar con un poco de tape transparente. El tape lo estoy dejando muy largo y después lo voy a cortar, pero ahorita para no correr el riesgo de que si se llega a mojar y despegar. Además, lo voy a afianzar poniéndole un poco de tape todo alrededor. Estos son coliflores que se pasaron y más bien que como ahorita está haciendo calor no se dieron muy bien porque el coliflor es una verdura de invierno. Pero desde que los vi con el color se me antojó para utilizarlo como flor de enfoque. En este caso verdura de enfoque. Entonces voy a comenzar con ellos. Con la navaja le voy a limpiar un poco el tallo para poder encajarlos. y de cualquier forma voy a cortar para hacer más grande el espacio y que entre. y voy a poner este otro para complementarlo. otro detalle importante de este arreglo van a ser estas lindas berenjenas que desde que las vi en la planta dije las quiero para mis arreglos por la caída tan linda que tienen. como puedes ver el alambre gallinero nos permite que se vayan acomodando los tallos gruesos y que podamos ir dándole la forma al arreglo de flores. vamos a continuar con estas hojas de kale para darle contraste a las berenjenas. también tengo un poco de musgo que voy a usar para darle soporte y cubrir el alambre de gallinero que no se nos vaya a ver. el musgo, como ya les he dicho en otros videos, nos permite que al encajar las flores también quede más fijo el tallo y no se mueva tanto. limpiamos la mesa porque es importante que nuestras flores, no se maltraten y que no lleguemos, que no se nos vaya a perder una florecita entre la basura. entonces siempre aunque estemos trabajando en una mesa de cartón es importante estar limpiando. además podemos apreciar mejor el arreglo de flores. vamos a dar movimiento con unos tallos de eneldo verde y eneldo cobrizo. le vamos a agregar flor de albahaca obscura para dar la forma redonda al centro de mesa. me gusta que es bombachita. windows y los 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 el amaranto rojo para que intensifique los colores de las flores voy a rellenar con más eneldo y además le voy a agregar color con unas florecitas silvestres y 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 a mí me encanta diseñar con flores silvestres adoro trabajar con las formas de las flores y estoy más que contenta con el resultado final ahora tendré que inventar una comida o algo para usar este hermoso centro de mesa anímate a experimentar con flores puedes intentarlo con flores de tu jardín follajito con cualquier cosa puedes ir jugando si te gustó este vídeo dale like comparte y recuerda yo soy ana galena y en mi canal de youtube encuentras ideas tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores